Hola a todos, soy CapturedLeak27 y hoy estamos en un nuevo episodio de Tom Clancy's Splinter Cell Blacklist. En el episodio anterior conseguimos... Conseguimos averiguar más información sobre la lista negra y hoy tenemos una nueva misión. Pero primero, hablar con Sara. No olviden a la gente que se quede en casa, que no saben dónde será el siguiente ataque. Ya, ya lo sé. Todo acabará pronto, te lo prometo. Papá, si fuera a producirse un ataque y supieras que estoy en peligro, me lo dirías, ¿no? Lo detendría. Es mi trabajo. Y es lo que voy a hacer ahora. Vale. Está bien, papá. Te creo. Esa es mi chica. Te quiero. Yo también te quiero. Y hecha la llamada con nuestra hija, vamos a la siguiente misión. A ver a dónde tenemos que ir ahora. Al sitio F. Ojo, chicos, a la misión. Entra en el búnker de la continuidad de gobierno, detén a Sadik y acaba con la lista negra. Esto tiene pinta de ser la última misión del juego. Así que, iniciar informe. ¿Esa es la única entrada? A ver las defensas secundarias. Grimm, ¿hay ya línea abierta con la presidenta? Sí, pero no va a coger la llamada. ¿Cómo que no? Esperad. Tengo a su ayudante. Lo siento. La presidenta tiende a un asunto urgente y no puede hablar con ustedes. Dígale que es for Ekelon. Lo sabe. Lo siento, Grimm. Mire, sé que se cree especial porque toma café con la presidenta, pero yo también tengo amigos en el Capitolio. ¿Es una amenaza? No. Póngame con la presidenta si quiere volver a trabajar en Washington. Eso sí es una amenaza. Presidenta Cadwell, creemos que el búnker del aeropuerto de Denver es el objetivo de Sadik. Lo era. Tenía agentes encubiertos en el búnker. Sadik se ha apoderado de él y afirma que lo ha sembrado de armas clínicas. Podemos llegar en dos horas. No. Los envío a casa. ¿Qué? Tenemos la situación controlada. Delta tiene un perímetro alrededor del búnker. Sadik está dispuesto a negociar. Si cumplimos sus condiciones... ¿Y desde cuándo Estados Unidos negocia con terroristas? Ha capturado a la cúpula del gobierno y del ejército, incluido el secretario de Defensa. Sadik no busca solo extorsionar. Demasiado simple y mezquino. Sin embargo, el instinto no puede gobernar el mundo libre. Sus manos están atadas. Las mías no. No le otorgué la quinta libertad para que la use en una venganza personal. Tenemos la situación bajo controlada. Van a caer en su trampa. Se lo diré de otro modo. Ningún avión, incluido el Paladín, puede volar. La Fuerza Aérea derribará cualquier aparato que se acerque a Denver. Tenemos que ir a Denver y eliminar a Sadik. Y yo no puedo hacerlo solo. Lanzar misión. Yo voy a Denver. What the fuck, ¿verdad? Yo voy a Denver. Y este me deja cambiar la dificultad. Yo voy a Denver. Grimm, ¿qué posibilidades tenemos frente a las antiaéreas de Denver? Está nevando mucho. Eso nos ocultará y además nos acercaremos en picado. Charlie me ayudará con las contramedidas. Claro, Grimm. Lo que quieras. ¿Cómo? Repite eso. Sam, el piloto se niega a volar a Denver. Relévalo de su puesto. Sube aquí, Jacobi. Te superan en número y potencia de fuego, pero los rehenes no deben sufrir daños. Tu mejor opción es usar granadas de gas y el trirotor. Buena suerte. Chicos, última misión. Vamos allá. Cobin, situación. El sistema de identificación nos ha pillado. Usaré contramedidas electrónicas. Tú ocupate de aterrizar. Esto va a ser divertido. Delta se acerca a nuestra posición. Listo para atacar. Eso podría ser un problema. ¿Has localizado los blancos secundarios? Sí, hay un área de control con acceso a los sistemas ambientales, comunicaciones y defensa. He modificado el virus de los ingenieros y lo he copiado en los discos que os he dado. Conectad uno a cada sistema y el búnker se bloqueará. Ya sabemos lo que quiere realmente, Sadiq. Su sistema está totalmente aislado, salvo por una cosa. Cuando se activa la continuidad de gobierno, se copia en el búnker la información clave administrativa y militar. Eso es lo que busca, Sadiq. Avisemos a la presidenta. Puede que monitoricen la radio. Lo haremos en silencio. Muchachos, estamos en su radar. ¿Qué vas a hacer? Que nos maten. Hola, feliz. Luco. Luco, fuera. Abajo el tren. ¿Estamos listos? Vamos allá. ¿Qué hacemos nosotros? Pues vamos allá, gente. Aún en contra de la presidenta y un en contra de todo, nos dirigimos a Denver para la misión final. Perfecto, no sé dónde está Brigg Supongo que él estará en otra parte, pero bueno Chicos, soy Charlie Los Delta abordan el avión y no tengo mucho tiempo Id a la estación meteorológica virtual Que controla el clima del búnker Si entráis por el sistema de ventilación Tendréis acceso al búnker Después conectando los tres discos blanqueos de lado Colad el virus en sus sistemas Luego meteos en el entresuelo que hay bajo la sala de guerra Podéis activar la secuencia de cierre desde allí ¡Eh, eh! Chicos, no voy armado nunca más ¡Sin armas! Uf, pobre Charlie Ojo que viene un blindado Este me va a matar, tío No tengo forma de derrotar al blindado desde tan corta distancia Necesito que me pierda de vista Vale Otro blindado por ahí Tengo que pillar este por la espalda ¡Que alguien diga algo! ¡No! Adiós Adiós, chicos Un placer Bueno, lo intenté Blindado, hijo de puta Bueno, intentemos ahora hacerlo con más sigilo Tengo que acertar el tiro Es que no le veo bien ¡Oder, en serio! Si entráis por el sistema de ventilación tendréis acceso al búnker Después conectad los tres discos flash que os he dado Con la del virus en sus sistemas Luego meteos en el entresuelo que hay bajo la sala de guerra Podéis activar la secuencia de cierre desde allí ¡Eh, eh! Chicos, no voy armado, no voy armado ¡Sin armas! ¡Sin armas! Blancotiradores abatidos El único problema son estos blindados de los cojones Que si pudiera les metería el cuchillo por el culo Podría meterles un francazo y acto seguido un disparo con la pistola Pero Creo que a este le puedo pillar por la espalda y que le den por culo Ya está Hasta aquí llegaste ¡Adiós, crack! ¿Y ahora dónde está el segundo blindado? Ni idea No veo más gente En ese caso, movámonos No sé si puedo subir por aquí, pero lo voy a averiguar ahora mismo No puedo Vale, parece que esta puerta está abierta Perfecto Oh, me han dado puntos de exploración Quiere decir que este no era el camino Principal Perfecto No sé si hay enemigos aquí arriba Yo no los veo Creo que están todos abajo Ya sabéis que ese ordenador de la lista negra Solo podría acceder a él Si no me pillan Así que intentemos que no me pillen ¡Fuck! Tres tíos Ok ¿Cómo me deshago de tres tíos? Uno se pira y quedan dos Vale Y con suerte Ese no se entera de nada Vale, genial ¿Qué cojones hace? ¡Hasta luego! Y con esto se terminó Cerramos la puerta por si acaso Que no quiero que nadie me incorde Mientras accedo al portátil Ojo que viene uno No sé qué hay por aquí Pero bueno, aún así vamos Vale, el objetivo Está aquí ¡Shit! ¡No! Estoy muerto Estoy muerto Me he salvado gracias a la granada de humo Ahora a ver cómo doy muerte a este tío No sé, me tiene acojonado este cabrón Vale, lo logré Menos mal Ya sabéis que a los blindados Solo se les puede matar por delante Si lo intento O sea, por detrás, perdón Si lo intento por delante Inevitablemente me pillan Y vamos Quedarme expuesto Contra un tío blindado Por frente a frente Es morir Es morir Solo me he salvado Porque he tenido una potra tremenda Que es que no me ha dado el disparo Y la granada De humo me ha salvado Vamos Que ha sido suerte Más que otra cosa Bueno, ojo Que aquí no me pueden detectar Baja rápido Baja rápido, Sam No quiere bajar, tío No quiere bajar, Sam No quiere bajar más Y el láser viene Vale Ahora Buena Vamos, Sam Sube rápido Pero así no No, no, no Uy Que susto Poco más Poco más Poco más Gracias Por aquí no Por aquí sí Perfecto Por aquí Joder Más láseres, tío Son pesaditos, eh A ver Creo que puedo Viene uno aquí Ok A ver A ver Como coño Hacemos esto Tronco Vale Ahora Atención Vale, este no me da Calma Calma Deslízate un poco Hacia abajo No hagas esto Hijo de puta Bueno, da igual Ya estás aquí Uff Que tensión Con los puñeteros láseres Oh Mira Encima de quien hemos caído Hala, adiós Hombre Pero si es uno de mis amigos Con visores ¿Cómo estás, crack? ¿Cómo estás? Que te mueras Hala, todo por culo Ha sido fácil Ya aquí tenemos que bajar por narices Enemigo no está a derecha Otro ahí Cuidado Perfecto Perfecto El único El único que no El único que está Es ese pavo de ahí Debe tener que eliminarlo No hace falta Como si hubiera Mierda Hijo de puta Joder Era el último ya Tronco Ha salido de la nada No sé si me lo habrá marcado el radar Porque ni siquiera me he fijado ¡Boom! ¡Sacala acá! Venga, levántate Ahí estamos ¡Hasta luego! ¡Coño! ¡Puta cámara! Ahora ¡Boom! Vaya No ha muerto del primero Pero soy del segundo ¡Adiós! Vale Perfecto Perfecto Lo siento tío Pero me da mucha pereza Esperar a que te apartes Y ahora sí El hijo de puta este Toma Por asqueroso ¡Hala! A ver si ahora me vuelves a hacer lo mismo de antes ¡Crack! Que eres un crack Buzón muerto localizado A ver si puedo hacerme con él No parece que pueda bajar por aquí ¡Ah! No es necesario bajar Tenía que subir Tiene cinco minutos para abandonar el edificio ¡Qué bien! Cinco minutos para abandonar el edificio Cuatro enemigos no molestados Buena Sí, sí, es que sé que es por aquí Pero es que quiero llegar hasta el buzón muerto Que está ahí En fin Supongo que por ahora no se puede Venga Vamos por aquí Vaya Más láseres Menuda novedad acaban de poner en esta misión ¿No? Jamás me lo esperaba ¡Qué original! Alguno me va a pillar No puede ser que yo tenga tanta potra Como para Protegerme de todos Alguno me tiene que 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 No es normal Que lo esté haciendo tan bien Ahora Por aquí mejor Fuck Ya no me da tiempo Ahora Baja un poco más Ya veréis chicos Que rápido me va a tocar un láser Cambia de lado El objetivo está aquí De hecho No sé por dónde rayos tengo que acceder A él Por aquí Buenísima Hay que bajar más No sé por dónde Pero hay que bajar Ah por aquí Por la escalera Vale Ahora De lujo Lo hemos hecho gente No sé cómo Pero lo hemos hecho Espera Ala Que os follen Putos láseres Y ahora Vale Descender en rappel What Más tíos con visores No podía hacer nada Me libro de un montón de láseres Y me pilla este desgraciado Con una suerte Que no se la cree ni él Suerte ha tenido chaval Que suerte ha tenido Esta vez vamos por aquí Que ya he visto Que un graciosillo Viene a saludar Ah Ahora por el otro lado ¿No? No, no, no Este viene por aquí Ahora Tú acércate Que verás lo que te pasa Ah mira Que viene Encima Con un ligero Spa Con un Ligero espacio Para que no pueda Matarlo ¿Verdad? Cuerpo a cuerpo Quiero decir Qué buena De puta madre Nada Estoy acorralado Este me tiene de frente Y cuando el otro se acerque Me pilla Es un GG WP para mí Estoy acorraladísimo Como no me salga este movimiento Lucky Hay que reconocer Que esto ha sido potra Hombre No es que tenga miedo Pero Son bastantes Y bastante bien armados Si puedo pasar Sin molestarles Mejor Hijo de puta Pero muérete A la mierda Me gasto un cargador Y no muere Los odio He dicho ya Que odio A los enemigos Con visores Pues los odio Los odio Como La gente odia Los granos En el culo Mira que viene Este gilipollas Nino 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 Te voy a asesinar Te voy a asesinar A no ser Que sigas el ruido Por favor Hijo de puta Y se va A su compañero Tío Pues a la Que te follen Cago en todo Y ha traído Al compañero No a este Que buena Ha sido Esa No hace falta Ni cargarse La cámara Perfecto Viene un blindado Si intento Pillarle por delante Es ggwip Pero por detrás Puedo Vámonos A la mierda Que les follen Oh Bueno pues Hasta que llegue Nada Como no me de tiempo A tirar esta bomba Me ha dado a través Del humo Se acabó Me ha dado a través Del puto humo Bueno a ver Es la última misión No podía esperar Que me pusieran Cuatro gatos Y ya está No pasa nada No pasa nada Puedo hacerlo Es que ni uno normal Con visores Y blindados Ni uno me han puesto Normal Tío Con sus muertos Mira que no quería Matarlo Es que no quería Es que no quería Pues nada Lo he tenido que hacer A ver Que tampoco pasa nada Hombre Si me obligáis a matarlo Pues os mato Ya está Pero que vamos Que es que esto Es para vosotros La verdad A mi que me importará Si vivís o morís A ver Puedo intentar pasar Si crees que pavo Me pille El problema Es el otro ¡Venga! ¿Quién? ¡Quiero saber quién! A la mierda Ya está ¿Por dónde? Por aquí Quiero saber de verdad Quién ha sido El que me ha visto Os lo digo en serio Que quiero saber Quién ha sido 300 puntos Que podrían haber sido 900 Me cago en la hostia Dos más No, espera Es que les iba a tirar El gasomnífero Y que Conservaran la vida Pero luego he pensado Son ingenieros Así que que les den por culo Y he hecho esto Ojo Solo acércate un paso más Solo un paso más Y me lanzo a por ti Cobarde de mierda Luz, fuego, destrucción Qué bonito dron viene Qué bonito dron venía Ojo Objetivo de alto valor Ahora Pero Da igual Ya le tengo De todos modos Viene dron Pero el operativo Pero el operativo De dron Tiene que ser ese Tiene que estar ahí El chaval Ahí estamos Adiós Venga Tenemos el objetivo A Y ahora Por el otro Que me he dejado Objetivo B Le iba a dejar vivir Pero ya me diréis vosotros Cómo pongo el virus Sin que el pavo se entere Así que mejor me lo cargo Y me quito de problemas Además que son ingenieros Ingenieros No merecen vivir Blindados Buenísima El último objetivo Está por ahí Atención Se acerca Vamos a meterle Un poco de miedo En el cuerpo Estoy muerto Aquí he tenido Una potra Que no creo que vuelva A tener en mi vida La verdad Si os soy sincero Esto ha sido así ¿Quién es? Quiero saber Si está blindado O no Si no está blindado Voy a por él Como un loco Pero si está blindado No me la juego Ni de coña ¿Quién es? No tengo ni idea No puede estar en este piso Si no le habré visto ya ¿Quién coño es? Un blindado Pues nada Que se quede bien solito Ahí tenemos a un pavo Lo siento Lo siento Pero tu vida No me importa Lo suficiente Como para arriesgar La misión Así que Venga Hay que activar El virus de Charlie ¿Moriré? No Por suerte no Él me va a buscar Tranquilamente Por ese pasillo Y yo mientras tanto Colo el virus Desde aquí Sam Briggs Aquí Grimm Estamos operativos Alguien en el búsqueda Está intentando acceder A la cuenta del secretario De defensa Si se ven llegar A los archivos de seguridad Tenéis que detenerle ya Sea como sea Lo tengo ¡Alto! Quédate donde estás ¿Por qué no circula el aire? ¿Me recibes? La ventilación no funciona No me des problemas Dame soluciones Dime cómo están los rehenes Vamos Ambos sabemos Que nos va a dar Lo que buscamos No pienso darle acceso Podría destruir América Iniciar una guerra mundial No me interesan las guerras Busco la única arma Que importa hoy en día Información Tranquilo Calma La decisión no es suya Lo único que puede elegir Es cuánto dolor Soportará Antes de obedecerme Que le jodan Ha entrado alguien En el búnker De las fuerzas especiales Cortadle el anular No 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 Eres un tipo obstinado Y Fisher Justo detrás de ti Me llevas como rehen A la sala de guerra Estás en contacto Con tu equipo ¿Por quién me tomas? Sujetarle Nunca me gustaron Las radios subdérmicas Muy invasivas Tengo tu compañero Fisher No interfieras en mi trabajo Y le dejaré vivir Tráele Fisher no abandonará a su amigo Que los rehenes estén listos Bravo Llevamos a los rehenes al túnel Dios Por favor Ayúdame ¿Qué demonios te pasa? Va a morir Desangrado Pásame ese torniquete Ahora a la otra mano No Por favor Por favor Pare Pararemos Si usted quiere que pare Si no Le cortará Los dedos Y los de los pies Le arrancará los dientes No Le daré lo que quiere Podría haber salvado la mano Ahora transfiera los archivos No, no lo haga Lo siento mucho Creo que no has pensado lo que haces No te arriesgarás a que muera ¿Por qué? ¿Piensas matarle tú? Sabes que no tienes agallas Lo siento amigo Pero Eres tú o el mundo Lo siento No ¡Suscríbete al canal! Nos llevarás hasta tu avión. ¡Levantadle! Soy Mayif Sadiq, líder de los hombres que controlan el búnker del sitio F. Vamos a salir con los rehenes. Si nos dejan marchar, los soltaremos. Se intentan impedirlo. Los ejecutaremos a todos. Ahora dámelo. Hay que reconocer que Briggs ha tenido dos buenos pares, ¿eh? De narices. Cuidado. Hay francotiradores esperando que cometáis cualquier error. Sé que no puedes responder, Sam. Si salen de Denver se acabó todo. Deténlo sea como sea. Cuando lleguemos, limpiad a fondo el avión. Ejecutad a todo el mundo. No tengo nada más que hacer, ¿no? Pues venga. Adelante. No os paréis. ¡Briggs! Sam, Briggs ha caído. Sadiq está huyendo. Está sangrando mucho. Termine el trabajo, Sam. Vamos allá. Mierda. Mierda. Cren. Manda a un médico para Briggs. Voy a ir tras Sadiq. Esto termina aquí. Esto acaba de empezar. Mierda. ¿Dónde estás? Bueno, no tenemos munición. Así que... A ver cómo me las arreglo. ¿Tengo algo? ¡No tengo nada! ¿Y cómo esperan que lo logre, tío? ¿Cómo esperan que lo logre? Vale, tengo que aprovechar las sombras. Vale, ahora... ¡Oh! ¡Hijo de puta! Bueno, estoy muerto. Deberías haber huido. Pues sí. ¡Adiós! ¡No, no, 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 no! ¡Uy! ¡Oscuridad! No, gracias. No me apetece salir. Espero que no te ofendas. Bueno, si te ofendes, la verdad es que me la suda bastante. ¡Hijo de la gran puta! ¡Chicos, es Matiz Sadiq! ¡Lo tenemos enfrente! Por fin vamos a completar la misión. ¡Vamos a acabar con la lista negra! ¡No! ¡Terminémonos! ¡Hijo de puta! Estás jodido, cabrón. Te voy a matarte, lo juro. ¿Por qué es mi pistola la que se queda sin munición? ¿Por qué no la suya? A ver... Tengo que aprovechar la oscuridad. Ya viene. Ahora. Perfecto. No, la he cagado. Vale, ahora. Vale, buenísima. No está mirando para... ¡Joder, tío! ¡Qué rápido me ve! ¿Quieres que esto acabe así? La verdad es que no. ¡Joder, tío! Puto salir de mierda. Calma, podemos lograrlo. Vamos, Sal. ¡Uy, casi! Oscuridad. Perfecto. Un poco más. Un poco más. Bien, ya viene la oscuridad. Perfecto. Una más y le pillamos. Es más, es que le podemos pillar ahora mismo. ¡Se acabó, Salik! ¡Has perdido! Vale. ¡Ahora! ¡Le he dado! ¡Le hemos herido, gente! Por alguna razón no hemos pillado la pistola, pero le hemos herido. Ya no hay sigilo que valga, al parecer. Salik podría haber huido hacia ahí o podría estar esperándonos en algún lado. ¡Hijo de perra! ¡Rápido, rápido, rápido! ¡Baja, baja, 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 baja! ¡Se acabó! ¡Se acabó! ¡Conmigo! Ya hay doce naciones que apoyan a los ingenieros y a mí. ¿Estáis listos para entablar doce guerras? ¡Mátame! ¡Matadme! ¡Y esas naciones se levantarán! Llevadme a juicio y revelaré todos los secretos que sé. ¡Ya he vencido! Siempre hay otra opción. He para ejercer la quinta libertad. Bueno, no parece que tenga otra alternativa, así que... ¿Y si espero y no hago nada? Nah, vamos a terminar con esto, chicos. ¡Se acabó! ¡Suscríbete! 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 Yo le he dado al botón, eh. Era simplemente eso lo que sucedía. Pues, oye, pues. Ha quedado muy épico y tal, pero espero que recogiera el cuchillo porque pobre Victor, encima que se lo regala. Noqueo sigiloso. ¿A quién he dejado con vida? Ni idea Bueno, pues chicos, por fin lo hemos logrado Hemos detenido a Majid Sadid A ver cuál es el epílogo de todo esto ¿Y cuántas balas puede disparar esto? El cargador básico tiene 20 balas Aparta el dedo, vas a agujerear el avión Tranquilo ¡Eh, Briggs! ¿Qué es eso? Pues, mi arma Ya, ¿y qué hace fuera de su caja? Eres la alegría de la huerta, Briggs Me está dando datos sobre armas Ahora sí que soy del equipo, ¿eh? Sí, tú sigues soñando, Kobe Bienvenido, Briggs Me alegro de verte, Grimm ¿Qué pasa? Van a hacer lo oficial Que Estados Unidos ha llevado a cabo una operación Para acabar con Majid Sadid Líder de la organización terrorista llamada Los Ingenieros Es la primera vez que hablo con un muerto ¿Quién eres? Empecemos desde el principio Damos las gracias a los hombres y mujeres valientes Que han trabajado sin descanso para llevarlos ante la justicia El mundo nunca sabrá de su labor La historia borrará sus nombres Pero no olvidaremos jamás su sacrificio Pues lo hemos hecho, gente ¡Lo hemos hecho! ¡Nos hemos pasado el juego! ¡Woohoo! Por cierto, era Víctor Coste el que ha ido a hablar con Majid Sadid Madre mía, que rápido pasan los créditos, eh ¡Joder! Pues nada, ¿puedo omitirlos de alguna forma? Sí, pues venga Víctor Vic Sitio F, misión principal completada Lo hemos hecho, gente Lo hemos logrado Hemos detenido todos los atentados de la lista negra Acabado con ella y con su líder Ahora vamos a tener una conversación con todos los miembros del grupo Y con Sara, por supuesto, y con Kobe Y con eso despediremos el episodio Ya sigue igual con los dispositivos del demonio Vamos a hablar con Sara Hola, papá Hola, nena ¿Cómo estás? Estoy bien Creo que por fin he terminado con las obras del pavo Todo era un plan para librarme del pavo ¿Todo vuelve a la normalidad? Despacio La gasolina sigue por las nubes Hay un par de aerolíneas con problemas Más o menos lo normal Pero ya no tiran ladrillos a la cafetería, ¿no? No, ya no Me alegra oírlo La hora debo irme, cielo Tú cuídate Tú también, papá Y esta ha sido la conversación con Sara Imagino que después de esto ya regresaremos a casa En fin Vamos a hablar con Ana Grim, ¿cómo va el informe sobre los ingenieros? Entre la IMA y lo que Briggs y tú averiguasteis en Denver Hemos dibujado un mapa muy preciso ¿Sabemos a qué nivel llegan sus contactos? Cada respuesta nos lleva a nuevas preguntas La operación de Sadik tiene un alcance asombroso Fue una suerte que lo detuvieras Lo detuvimos entre todos Ambos sabemos que parte del mérito es tuyo Gracias Debo volver al trabajo Olvidaba que los cumpidos te ponen nerviosa Gracias, Grim Hablamos luego, Sam Hola Bueno, ¿no ibas a volver a Langley? Ni en broma Seguiré aquí, salvo que no me quieras en el equipo Sí que te quiero en el equipo Claro ¿Quién si no iba a salvarte el culo cuando hagas que te capturen? No es a mí, a quien han pegado un tiro Lo hará a mí, me tocará salvarte Buen trabajo, Briggs Estoy listo a tu señal Solo tienes que decírmelo No sé si se puede considerar oficialmente un Splinter Cell Pero Tenemos a Briggs con nosotros Vamos a hablar con Charlie Y terminaremos con Cobin Hola, Charlie Hola, Charlie Quería felicitarte por tu trabajo Gracias, Sam Has estado a la altura de este equipo Y de Vic Eso Significa mucho para mí Significa que tienes 5 segundos para disfrutar de este momento Antes de volver al trabajo Hay mucho que hacer Te estás volviendo un sentimental Buen trabajo, Charlie Gracias por mantenerme en el equipo Y por último Con nuestro querido traficante de armas Sandy Cobin Que imagino que seguirá en su celda No tengo ni idea Como siempre se tarda media hora en abrir y cerrar la puñetera puerta Esto sí que lo odio, la verdad Hola Cobin Bueno Con todo lo que he hecho por vosotros Me soltarás por fin No Tú mismo te has condenado a seguir aquí Venga, ya salvé el avión y delaté a mis clientes ¿Qué he hecho, man? Oh, nada Has demostrado ser útil Así que te quedas aquí Es broma, ¿no? Qué va No creas que a mí me entusiasman Entonces Soy del equipo, ¿no? Eres útil, pero no tanto, Cobin Digamos Es todo por ahora Un momento, ¿a dónde vas? Quiero hablar de mi contrato Los incentivos Digamos que es del equipo para medias Ay, Dios Pues es que han pasado ya un montón de años Desde que salió este Splinter Cell Se suponía que iban a anunciar en el E3 el nuevo Pero nada Aunque bueno, yo solo escuché rumores Así que no sé si de verdad habrá uno Pero bueno En el caso de que lo haya Por supuesto que lo traeremos al canal Porque este me encantó Y quiero saber cómo continúa Chicos, hasta aquí la serie Ya por fin termina Muchas gracias a todos los que habéis estado viéndola Tanto desde el principio Tanto episodios salteados Como simplemente este final Os lo agradezco igualmente El videojuego sinceramente ha estado genial Soy super fan de todos los Splinter Cell Estoy planteándome jugar a todos Del último al primero Sí, es así como enseñaros la historia completa Pero a la inversa No sé Molaría mucho No tengo ni idea de si lo haré o no Pero bueno, desde luego El Chao Stereo me encantaría jugar Porque, buah No hay ningún Splinter Cell mejor que ese En fin Hasta aquí chicos No solo el episodio Sino la serie de hoy Esto ha sido todo Y nos vemos En el próximo video ¡Adiós!